En Noticias Locales hablemos del tenis de mesa local, porque sigue figurando en escenarios nacionales. El tenis mesista sonzoneño Jerónimo Jiménez se consagró doblemente campeón en el Campeonato Nacional Hubs Esperanzas Nacionales, realizado en Montería, lo que los llevó a proyectar el año 2024. Jugué en Montería, jugué el tercer Hubs Nacional Esperanzas Nacionales, gané el título su 8 y su 9, pasé el cuadro de Sonson y el 13 y logré llegar hasta octavos de final. Lo mejor fue conocer a niños, jugar con diferentes departamentos, los rankings nacionales, los rankings departamentales, la baby, la raquetón y los escolares. Estos títulos representan para Sonson y para su familia, en particular, una gran alegría para la proyección de un importante deportista. Es un logro al esfuerzo y disciplina y constancia que le ha puesto Jerónimo a esta disciplina. Al igual, también es un logro de los compañeros, porque esto es un trabajo también conjunto, porque son con ellos, con los quienes ha practicado y ha logrado también estos objetivos. Estos objetivos de todos, tan punto de entrenadores, de padres de familia, como de los mismos compañeros. En este torneo participan todas las ligas filiales a la Federación Colombiana de Tenis de Mesa. En este caso, fueron 14 departamentos los que presentaron, todos llevando los mejores jugadores de las cuatro categorías, sub 8, sub 9, sub 11 y sub 13. Es importante resaltar que Sonson también estuvo representado en este torneo con Alejandro Loaiza, quien realizó de igual forma una destacada representación. Obtuví medalla de bronce en la modalidad de mixtos y eso es un logro muy importante para mí, ya que es una muy importante medalla, ya que es de unos juegos muy importantes. Las principales experiencias fueron contra Bogotá, Córdoba y Valle del Cabo.